China es la cuna de las modas absurdas. Del país asiático han irrumpido tendencias extrañas como meter la cabeza en una caja de cartón, pasear verduras, pegamento en los párpados, echarse la siesta en Ikea e incluso ponerse un bikini facial para conservar su especial piel blanca. En esta ocasión, las jóvenes chinas están popularizando en las redes sociales un nuevo método que lo único que hace es perseguir la delgadez extrema. ¿En qué consiste? Usar un iPhone 6, a ser posible real, no una imitación, para medir si la finura de sus piernas es la correcta. La prueba no tiene mucho misterio, coges el iPhone 6 y colócalo encima de las rodillas para que tape totalmente las rótulas. Si no se in nada de rodilla, se supone que tienes las piernas delgadas. En cambio, si te sobresale, no se supera la prueba de la delgadez. En el reto, del que se han hecho eco muchos medios locales e incluso británicos, no aclara si deben utilizarse el modelo normal de iPhone o el Plus. Lo que sí está claro es que ha generado mucha polémica porque da a entender que hay que ceñirse a esa ridícula moda y que si no lo haces, tus piernas son más anchas de lo que deberían. Hace algunas semanas, ya se había dado en el país asiático un caso similar. Pero en aquel entonces, en vez de hacer un desafío con un dispositivo móvil, era con una hoja A4 y lo que importaba en ese momento era tener una cintura fina, Esto daba a entender que supuestamente tendrías las medidas acertadas socialmente. Pero como siempre, y alguna vez es de mala manera, los usuarios decidieron ir un poco más allá y terminaron ahora con otro desafío de mal gusto. Gracias.